¡Ay, güey! ¡Está loco! Que no es juego que te digo cuñado, pues. ¿Sí me explico? Sí. No es jugando, pues. Sí te quiero como cuñado, pues. Pero también lo que es porque tú estés de acuerdo, pues. Yo no quiero que cuando crees que es tú, me tengas odio, pues. Entonces, mira, yo me la voy a traer para acá y me la voy a c*** mañana. ¡Ay, por qué! Pero no le digas a tu mamá. No, no, no. ¿Qué va a ser, güey? ¡Arre, güey! ¡Vamos a ser, güey! ¡Ay, qué ruido, güey! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy, como vieron en el título, voy a ir por el viejón del Chuyito. Porque ya tienen rato preguntando por él. Que por qué no salen los videos, qué está pasando con el compa de Chuyito. Pues hoy lo van a saber. Hoy vamos a ir por mi cuñadazo, por mi cuñado Chuyito. Y vamos a ver qué dice el viejo que piensa de que le esté tirando el pedo, el rollo, la onda a su hermana. Así que acompáñenos. ¡Acompáñenos en este nuevo video! ¿Qué? ¿Vamos por el viejón, o no? ¿Tú qué piensas, güey? ¿Que me van a aceptar el viejo o no? Chuyito es bravo, no sé. Corito, cuñado le dice, cuñado, eh, cuñado. Amigo o enemigo. Cuñadazo le dice, vámonos, cuñado. Te voy a madrear, eh, güey. Síguele, te voy a madrear. Vamos por él entonces a ver qué pasa al viejón. La neta, nunca le he dicho en persona, eh, cuñado. O sea, sí he puesto historias, cosas así de que... Pero él no sabe leer ni lo mira, pues, pero así en persona. Ey, cuñado, chuyito, nada, no le he dicho. No, pues ya cuando le decía, yo suponía bien bravo. Sí, güey, güey, tú nunca le dijiste nada, nada. Tú lo respetaba. Sí, yo sí, respeto. En el viejo, güey, viene, viene mi cuñado. Un garrón bien firme, ¿no? No, no, se tiene que subir enfrente, güey. Sí, güey, güey. ¿Qué rollo, viejo? Chau. ¿Qué dice mi cuñado? Nada. Ay, ya, nada. ¿Cuál, dile? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Súbete, güey? ¿Estás su... ¿Vas a avisar qué? Ay, ya, ya, ya está. Mira, qué hermoso. Te hemos cambiado. La alcanzaste a ver. Qué hermoso. Allá está lo marruchero. Vamos a bajarla, güey. ¿Qué dice el viejo? Nada. ¿Cómo anda? Bien. Ay, ya, güey, traes una gorra de un perro tú, güey. ¿Qué te lo dio, güey? ¿Lamarla? Mi cuñado, se dice. ¿Qué te lo dio? Mi cuñado. ¡Ah, ya, güey! Lo logró, señor. Lo logré. Cuñado, ¿qué hacemos, güey? No sé. ¿Ya viene chateando con la gorra o qué? A huevo. Internet es mentiroso. Chau, 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 chau. Ay, ¿qué? Pero viene chateando, güey. El cuñado que te ponga internet, güey. Pero estoy gustando. Dile a ver si jala, a ver si jala, dile, güey. ¿Qué va a jalar? ¿Eh? 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 ¿A poco a tu cuñado? ¿A poco no jala el cuñado, güey? Vamos a explicarle a la gente, güey, por qué no salían los videos. ¿Por qué? Pues tú debes saber por qué no salían los videos ya. Ahí sí no te puedo decir ni nada. Dino, pues, va, queremos saber nosotros. Sí, que diga de su boca. A ver, tú de tu parte, tú, ¿por qué? Pues no sé. ¿No sabes por qué no salían los videos? No. En primera, ya la gente tiene que estar viendo por qué no salían los videos, güey. Aquí se está dando cuenta la gente. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no dejas el teléfono, güey? Porque no ponen atención. Por eso no salían los videos el cuñado. Porque le hablaba a uno y estaba pegado en el teléfono. Así como ahorita, me ignora el cuñado, no me quieres. Así como, pues, ¿cómo vamos a ser familia tú y yo, güey? ¿No quieres ser de mi familia? Sí. ¿Tú quieres ser de mi familia, sí o no? Estoy pensando. ¿Estás pensando todavía? Espérate, espérate. Deja pienso, deja pienso. ¿No puedo ser un buen novio para tu hermana o qué? Pues, ¿a mí qué me dices? Dile a ella. ¡Ay, ya! ¿A mí qué me dices? Dile a ella. ¡Ey! Soy a Lorena, no lo vamos a dejar. Ah, no, aquí ya viene Lorena. Mira, ya veo de dónde viene esto, güey. La familia. Está reyudo. Es carriudo de la familia. Bueno, amigos, pues, vamos a dar la vuelta con el compa cuñado, con el compa chullito. Y, pues, vamos a agarrar cura, a ver si el viejo me acepta como cuñado. El día de hoy lo voy a tratar como jefe, el viejo. Ya viene enfrente, viene en el lugar de su hermana. Ya le quitó el lugar al bramo que se marea allá atrás. Viene bien mareado allá atrás. Sí, no, pues, estamos pasachitos atrás. Ah, sí. Mira cuñado. Mira cuñado. ¡Rayos! ¿Qué es esto? Es muy, muy interesante. Muy bien. Muy bien, dile. Yo y el cuñado no la vamos a pasar al verga, ¿sabes, compa? Ay. El viejo no le va a decir a su hermana, sí. El día de cuñado será de ustedes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué venimos a hacer para acá? Nada, güey. Que no le dices nada a la hermana, a la novia. ¿Sí te explico? Sí. ¿Arre? Sí. Ese sí no me convence, ¿verdad? Sí, no. Aquí está grabado, loco. Me está siguiendo el rollo. Nomás que la mala se dé cuenta que nos fuimos con una funfa. Y tú le digas. Va, vale, camote, güey. Ya no vas a ser mi cuñado favorito, güey. La neta, güey. La vamos a cortar si le dices a tu hermana, güey. ¿Tú has tenido esos tipos de cuñados, güey? No, está, no. No. Poco se encuentra el cuñado de eso, güey. Por eso desde chiquito yo te estoy inculcando, güey. Cuando tú tengas un cuñado, tápale las cosas, güey. Sí. Anota eso, anota eso. Cuñado. Ahí ya. Ya va. Está entrenado, güey. ¿Quieres un agua, el cuñado? ¿Es ahora o nunca? Sí. ¿Se le toca un agua? Sí. No te pidas. Una recarga, dile. Bueno, todo vas a pagar, ya te doy. Sí, mola. Jálate, pues. Dile. Oiga, dime un agua. Oiga. ¿Me da un agua? ¿De qué se va, güey? ¿De qué tiene? Orchata se vale. No hay que pache. Orchata. Dile, una orchata, por favor, rapidito. ¿Sí? Dile, dile. Bueno, chata, por favor, rapidito. El cuñado. Estaba bravo el cuñado. No te pongas nervioso, cuñado. Es que así somos los hombres, ¿verdad, güey? Como el macho. Que soy. Cuando eres cuñado el cuñado, Marcos, que tú no tienes que ser bravo. Chiquito, ¿ya es bravo? ¿Ya era bravo? ¿Ya era bravo? Ya era bravo, ya era guacha, lo más el fondo de pantalla que trae el viejo. ¿Eh? Bravísimo, güey. Bélicosísimo va a tener un cuñado. Gracias, viejo. Gracias. No sea grosero, señor. ¿Qué te hizo el gato, chiquito? Eh, güey, yo se lo dió rapidito, güey. Chale, chale. ¿Qué? No. ¿Ando con mi cuñado no me moleste? ¿No? Pues yo no sé a mí qué me dice. Dile, ¿qué andas ocupado con tu cuñado, güey? ¿Ando ocupado, güey? Con mi cuñado. Dile. ¿Ando ocupado con mi cuñado, güey? ¿Qué es lo que un hombre hace? A huevo, a huevo. ¿Quién era, güey? ¿La Marla? ¿Quién era? ¿La Marla? Unos momentos después. ¿Qué dice, güey? Te reto a que digas, que digas, te reto a no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Te reto a que te reto a que te reto. Te reto a que digas, te reto Marla por toda la plaza. Te reto Marla por toda la plaza. Ahí está, güey. Te reto. ¿Así me dijiste? Te amo, güey. No, ya así dijiste. Tú dijiste, ahí está. Ya me tienes que creer, lo dije. Y lo vuelvo a decir si quieres ya. Te reto a Marla. ¿Ahí me ves? ¿Cómo dijiste? ¿A qué vamos a poner a repetición y así dijiste tú, güey? Te reto a que digas, te reto Marla por toda la plaza. ¿A qué ves? Vente, cuñado. Muchas gracias, cuñado. ¿Ya me crees nada, güey? Sí. ¿Sí, va? Ah, güey. Unos minutos más tarde. Bueno, amigos. Pues ya nos vamos. Yo y mi cuñadazo me lo voy a llevar a comer para la casa porque el Chert hizo comida. El Chert, güey, te va a tocar comer de la comida del Chert. ¿Pero le echo orégano? Con orégano. Le echo orégano machín. Mejor no. Mejor dime perro. Vamos a ir a comer a la casa. A estar allá un rato. A ver qué sale más al rato ya que baje el sol. Está muy fuerte. Y al viejo no le gusta andar en la calle porque se quema, viejo. Que se quema mi cuñado. Me derritas. Me derritas un bombón, güey. ¡Qué hermoso! ¿Más de noche sale a Chito? Sí, de noche. De noche. Es que eres un vampiro. Los vampiros, los vampiros, los vampiros te van a acabar. Bueno, amigos. Pues, aquí está el chullito de la Hatton House. El viejo. El viejo lobo del mal. Ah, no más. Eh, güey, qué feliz soy de ser un cuñado de un hombre tan guapo, güey. ¿Por qué? Tan hermoso. Porque míralo, está hermoso. Hermoso el cabrón. Tan precioso, güey. Y más con estas gorritas. Si no tienen la suya, que vayan y la compren, güey. Sí. Que la compren en la página Iron Trendy. Aquí abajo en la descripción. En la descripción le vamos a dejar el link para que vayan a adquirir la suya. Y pueden ganarse un premio. El premio viene por acá, por abajo. Después le voy a decir cómo es que viene señalado el premio. Ahorita todavía no, porque pueden hacer trampa, ¿verdad, chullito? Cuñado, vente a comer, pues. Véngase a comer, buen paga. Dile al chel que se apure, loco. Sí, apure. Porque soy cu... No, no, que he echado arregano y me voy a comer. Venga, tu madre, güey. ¿Le echaste arregano, güey? Sí, güey. Dile, apúrase que mi cuñado quiere comer ya, dígale. Pero bonito. Apúrate. Apúrate así nomás, güey. ¿Cómo la ves con el cuñado? No, está bien, vele. Ya, porque es cuñado el patrón, güey. ¿Qué pedo, güey? Patrón y el cuñado punto. ¿Eh? Por respeto. Ah, sí. ¿Uy? ¿Que le hacemos lo masado, güey? ¿O no, chullito? ¿Qué haces payado? Te hago pa' diablo, cabrón. Ahorita le hablamos a la mala y lo pone en cintura. Eso sí te pone, cabrón. Eso sí te pone en cintura. Ay, muere ya. Ey, pero espérense, güey. Vamos a hacer la oración de los sagrados alimentos. Mi cuñado va a ser el que va a hacer la oración, ¿va? A ver, pues, comienza. Cierra los ojos, vamos a agarrar uno de la mano, agarrar la mano al brandillo. Cierra los ojos y vamos a hacer la oración. ¿Qué es? Pues, dale gracias a Dios por la comida, güey. ¿Sí sabes? Dale gracias a Dios. Tú no me haces una oración y dale gracias a Dios por la comida. ¿Cómo? Como tú quieras. Gracias a Dios por los que Dios se le viene. Y métate algo ahí, dale las gracias. Cuando le dan las gracias a alguien por algo, güey. Cuando te da dinero a alguien, ¿qué le dices? Unos minutos más tarde. Dale las gracias a Dios, güey. Haz la oración, pues. Cierra los ojos y vas a decir, gracias a Dios por los alimentos. Ahora sí, vamos a hacerlo. Ahora sí lo vamos a hacer. Gracias a Dios por los alimentos. Ay, Dios. Amén. ¿Y qué más? Amén. Ese verga es mi ídolo a la verga. Entonces, viejo, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dice el demonio de tu manía? Nada. Ya no eres el demonio, ahora es mi cuñado, güey. ¿Ya te sacaron el demonio, Chito? ¿Qué? Ya está tranquilo. Pero va a ser mi novia de verdad, la Marla, güey. No, 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 no. ¿Cómo es que no? Pues iba. Y tu mamá va a ser mi suegra. No. ¿Tú? Y tú vas a ser mi cuñado. No, 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 no. ¿Eh, Chito? No te va a tomar el rollo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me va a tomar el rollo? Porque sí. ¿A poco sí? Sí. ¿No te gusta para cuñado entonces? No. Chito. ¿Por qué sí, pues? ¿Sí o no? Se enojó la niña. Acuérdate que nos vamos a ir de peda, güey. Si no le compraste algo, pues. Te compró una nieve. ¿Te compró una nieve, loco? ¿Me tengo que poner las pilas con tu hermana, sí o no? No. Amigos, dejé al chulito allá abajo con los players viendo la televisión. El viejo está tranquilón, a gusto allá abajo. Pasándola bien mi cuñado. Ahorita le voy a hacer una broma. Le voy a decir que me voy a traer a la marla a ir para acá. Que me la voy a robar y cosas que lo hagan enojar, pues. Vamos a ver su reacción del viejo. A ver si me cree. Quiero que se encabrone, que se enoje el viejo. No para que no me quiera, pero para agarrar con un rato. Así que sigan bien. Oye, Torcho. Qué chau. Le digo a la gente que le voy a hacer una broma. Al chullito que me voy a robar a la marla. Que quiero todo con ella, pues. A ver si se enoja ya que se pone bien bélico el asunto. Pero ahorita solo lo voy a arragar solito. Porque como está viendo que estoy grabando con los plebes. Piensa que estamos agarrando cura, pues. Que le digo cuñado de cura. Que se confíe. Pero no sería mala idea robármela unas 24 horas. 24 horas. Dejen aquí 30 mil likes y me roba la marla 24 horas. Y si la gente dejan los 30 mil likes, pues. Y modo, mija. Te voy a robar. Te voy a robar, cabrón. Así como dije, ¿no? 30 mil likes y me roba la marrouchi. Me la llevo. No sé cómo me la voy a llevar como me la robo. Me la robo por 24 horas. No sé cómo me la voy a llevar como me la voy a llevar como me la robo. Estoy para chulito, güey. Para chulito, güey. Te voy a platicar con el chulito, güey. Una platicadilla de cuñado, pues. Ah, ¿seria? Seria. Ven, cuñado, ven para acá. Ven para arriba. es que tiene que ser algo algo como un secreto mío algo de cuñado es que no pueden saber pero deja el celular se me va a poner atención a ver, espérate vamos a apagar el aire porque está haciendo mucho frío y me da como que frío, pues, decirte lo que te voy a decir ¿sí me explico? me da frío, me da miedo me da miedo ay, güey, está loco que no es juego que te digo cuñado ¿sí me explico? no es jugando, pues, sí te quiero como cuñado me gusta tu hermana, güey me gusta para algo bien, pues ¿por qué, güey? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué, güey? o sea, ¿tú piensas que estoy jugando o qué? sí, güey ¿por qué? ¿no me miro serio? no pero no, yo te quiero a ti como cuñado, güey y a ella como no, ya no te enojes, pues, ¿qué? ¿cómo te diré, güey? ¿te voy enamorado de ella, güey? ¿me gusta? ¿tú has estado enamorado? sí ¿sí? ¿de quién? ¿de alguien? ¿de alguien? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la que está enamorado? ¿eh? no sé ¿no me vas a confesar, cuñado? no ándale y si yo te estoy confesando que a mí me gusta tu hermana, güey yo ya se lo dije a ella pero también lo culpo que tú estés de acuerdo, pues yo no quiero que cuando crees que tú me tengas odio, pues que me quieras, pues como yo te quiero cuñado, ¿sí? ¿o no? sí ¿sí me explico? entonces, mira yo me la voy a traer para acá me la voy a robar mañana pero no le digas a tu mamá no le digas a tu mamá no le vayas a decir nada a tu mamá a tu hermano a tu abuela a nadie, güey me la voy a traer a robar me la voy a robar me la voy a traer para acá no, no, no tú vas a traer ¿sí o no? ¿sí o no, pende... ¿por qué, güey? yo loco, loco ¿por qué? ¿por qué, güey? tú así me la voy a traer aquí la vas a tener cerquita déjate de p*** días, huasteco ¿está bien? no me la voy a robar y aquí va a dormir conmigo, güey no ha subido a mi cuarto allá vamos a dormir juntos ¿sí? no, tú me vas a ayudar, güey ¿por qué? déjate de cosas ¿por qué? porque no, güey ¿te dan celos o qué? lo que hago por amor ¿tú me vas a ayudar, entonces? ¿tú me vas a ayudar, güey? no mira lo que voy a decir a ver, pues ya te dije que cuando crezcan tú nos vamos a ir con unas funfas y tú no le vas a decir a la Marla ¿sale? pero yo la voy a... o sea, yo a la Marla es mi... va a ser mi... no, no mi reina, güey no va a ser mi reina y la voy a respetar yo no... nosotros nos vamos a ir con una funfa pero para ti, pues yo te voy a acompañar y te voy a cuidar, pues ¿sale? pero tú no le vas a decir a la Marla que no... que no toma tan ruido ese, loco ¿por qué, loco? me la voy a traer aquí va a dormir conmigo no, no, no desde mañana me la voy a robar ¿sale? cálame, ¿por qué, güey? ay, loco ándale ya me paro, güey la neta yo quiero mucho tomarme, güey yo la quiero un segundo, güey la neta estoy enamorado de ella, güey ¿no me crees? con eso hasta un hombre adulto puede llorar yo quiero atorbarla, güey que bueno, güey ¿no me crees? dirá estoy a llorar, güey porque no me crees, güey no me la quiero robar mañana, güey la voy a robar mañana, güey que bueno, güey ¿por qué te rías de mí, güey? déjame llorar, güey y vos a tener hijos, güey dale oh, Dios mío ¿por qué todo es más gracioso cuando son desgracias ajenas? pero si tú no me quieres, güey no me quieres, güey no me quieres, güey voy a llorar, güey no te rías de mí, loco no te rías de mí, loco ¿por qué te rías? ¿por qué te rías? ¿tu hermana tiene otro novio, güey? dime la neta ¿tiene otro novio? ¿eh? ¿eh? ¿por qué te rías de mi cara, güey? no, neta ya hablando en serio, güey ya voy a dejar de llorar, güey la neta es que me da me da sentimiento, güey porque yo la quiero y tú no me crees ¿quién sabe qué resistol se metió usted, eh? piénsalo bien, güey mira, te estoy ofreciendo ser tu cuñado cuando quieras salir con la funfa yo te voy a acompañar pero no le digas a la marla luego o lo que quieras, güey que quieras pero mañana me vas a ayudar ¿sale? no me vas a ayudar le vas a ayudar a alistar las maletas a la marla y no le vas a decir ¿tú qué? no, güey ¡ay, loco, qué! mira, por eso estamos solos, güey te lo estoy diciendo en serio, güey aquí solo estoy yo no es una broma ni nada arre ayúdame, güey me vas a ayudar, güey no, güey ¿no me vas a ayudar? no, güey ¿no vas a ser mi cuñado? no ¿neta? no dame un abrazo, güey dame un abrazo, güey de cuñado de compa, güey de compa, güey de cuñado, güey de compa ¿cómo me quedo? ¿de cuñado o de compa? ¿no? arre, güey vamos a ser cuñado que yo ¡bom! ¿qué tienes más abierta? ¡ay! ¡ay! ¿cómo ven? el viejo ¿qué hizo? está bravo, el viejo está bravo ¿qué hizo? uno pierde la costumbre de tirar golpes no, ¿qué gol? ¿te tiró un de la casa? no me salvé ¡ay! aquí te vamos a dejar todos los golpes de chullito está bien bravo el tío lo cual te tiran la cara de todos los huevos casi me pegó en la cacha de la cacha de la cacha de tira después y otro coñadillo del cristiano mío bueno amigos pues así vamos a terminar el vídeo del día de hoy le hice una pequeña broma en mi cuñadas o no me quieres cuñado no no me quiere el cuñado no salió los vídeos el viejo porque la última vez que salió haciendo retos con nosotros nos castigaron una semana sin subir vídeos lo vamos a estar sacando el viejo pero en vídeos más tranquilos los citos como éste espero les haya gustado la compañía con el viejón dile que le eche gana porque salgan los vídeos que deje el teléfono porque a veces cuando grabamos a traer los teléfonos en la mano no pone atención a lo que estamos haciendo y así como a no olviden suscribirse al canal dejar su bonito like ramírez ya te suscribiste no se olviden dejar los 30 mil a y me robo la hermana del chullito me la robo por 24 horas nos vemos hasta la próxima yo soy su compa marco jetón yo soy el chef piste en paian yo soy compa la niña y cuñigo yo soy su compa chullito mi cuñado hasta luego